Fíjense que desde el sábado hay una situación ahí bastante incómoda. Nuestro compañero periodista, cronista, investigador, Víctor Cardona Galindo, hoy acudió a los compañeros representantes de los medios de comunicación para pedir a la ciudadanía les ayude a buscar a su hijo Víctor Eliud Cardona, quien desde el sábado no se sabe de él. Esto contó en entrevista. Desde el pasado sábado no se sabe del paradero de Víctor Eliud Cardona Galindo, de 33 años de edad, que se dedica a la venta de fruta por las calles de Atoyac. Su padre, el cronista y periodista toyaquense, Víctor Cardona Galindo, pidió a la población apoyo para localizarlo. Convocó a los diferentes representantes de medios de comunicación para informarles que su hijo Víctor Eliud desapareció el sábado 5 de noviembre, aproximadamente a las 9 de la mañana, cuando salió con su carretilla a vender mandarinas y manzanas. En ese momento llevaba puesto una camisa color blanco, bermuda amarilla, gorra negra con la estampa de un billete de mil pesos al frente y como señas particulares un tatuaje en la mano con el nombre de Gael y en la espalda un tatuaje con el nombre en letra cursiva Adela y tatuado un ave fénix en un pie. Dijo que su hijo tiene su domicilio en la colonia 18 de mayo y como de costumbre tomó el mismo rumbo de todos los días. Mira, de hecho quiero encontrar a mi hijo, mi hijo se perdió, no digo que se perdió, salió a trabajar el sábado a las 9 de la mañana de su casa de la 18 de mayo, él vendía manzanas y mandarinas en una carretilla y su recorrido habitual era por acá, por las Benito Juárez iba a vender por las palmeras, le dijo a mi no era que iba a vender por las palmeras y se fue para allá y desde entonces no ha regresado, lo estamos buscando y ya estábamos preocupados, ya es mucho tiempo y ahorita ya pasó el tiempo pertinente, vamos a poner la denuncia en la fiscalía, vamos a empezar a buscarlo pues de alguna manera nos tenemos que encontrar, entonces yo le pido a la ciudadanía que si por ahí lo ve, a lo mejor ya lo conocían siempre andaba con su carretilla vendiendo mandarinas y manzanas, pues que nos ayude a localizarlo pues ya es mucho, su familia está desesperada, mi hijo tiene 33 años, mide unos 60, lleva un tatuaje en la mano que dice Gael tiene otro tatuaje en la espalda que dice Adela, que es el nombre de, Adelita es el nombre de su esposa entonces este, pues si gustan ayudarme pues adelante, se lo voy a agradecer mucho en este hecho, él no carga celular, no carga él no, no usa celular, él nunca ha usado celular, anda con los celulares pues es de su esposa entonces no se ha comunicado para nada con nadie no se ha comunicado con nosotros, no sabemos nada, lo peor que no aparece ni la carretilla y pues si alguien lo ve por ahí, yo espero que se haya perdido por ahí echándose una cerveza no sé, que esté por ahí de parranda, que bueno ya tenía 3 años que él no tomaba y también cuando tomaba pues llegaba temprano a la casa, o sea no amanecía fuera de su casa ya son 3 días, ya son 3 días, entonces sí estoy muy preocupado por eso tras la denuncia ante los medios de comunicación, el reconocido cronista e investigador se dirigió a las oficinas de la Fiscalía Estatal para poner la denuncia formal para que la Fiscalía General del Estado atraiga el caso y dé con el paradero de su hijo cabe señalar que amigos, cercanos, vecinos, familiares y colegas de Víctor Cardona se unieron para llevar a cabo una búsqueda por las márgenes del río de Atoyac y otros puntos con imágenes e información de Francisco Hernández, canal 6 Tecpa Bien aunado a la información esta, anexo también la siguiente información tras llevar a cabo la búsqueda en las márgenes del río de Atoyac se trasladaron al camino que conduce al poblado de San Martín de las Flores en el punto conocido como las clavellinas pasando por la colonia La Recicladora donde se preguntó a las personas si lo habían visto se dejó algunos volantes con la imagen de Víctor Eliud así se pegaron en postes, árboles y entregaban a los que pasaban por el camino en esta búsqueda participaron compañeros periodistas el comandante Moisés de Protección Civil Regional y Policía Estatal y Municipal así como amigos, familiares, cercanos del compañero Víctor Cardona que en este momento está pasando por esta situación bastante, bastante complicada ojalá que muy pronto se sepa donde está su hijo Víctor Eliud Cardona y bueno, se está haciendo pues todo lo que humanamente se puede para localizarlo ya diferentes puntos, diferentes colonias donde lo vieron pasar han estado ahí al pendiente de esta situación bien y esto por supuesto el día de mañana vamos a estar al pendiente también compañeros allá de Atoyac de Álvarez repito, ojalá que muy pronto se sepa, se sepa ya del paradero del hijo de nuestro amigo Víctor Cardona que durante algún tiempo estuvo colaborando con nosotros con diferentes aspectos históricos él ha escrito algunos libros y bueno, por supuesto los compañeros de Atoyac de Álvarez se han solidarizado en este momento tan complicado para él y para su familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!